Bienvenidos a este nuevo módulo en donde vamos a presentar el enfoque funcionalista de la educación. Los funcionalistas sugieren que deberíamos empezar con un análisis lógico del concepto de sociedad y preguntarnos qué ocurriría si una sociedad, grande o pequeña, simple o compleja, ha de sobrevivir y desarrollarse. Esta sociedad debe reclutar nuevos miembros a medida que desaparecen las viejas generaciones. Debe existir un lenguaje común y algún grado de acuerdo con respecto a los valores básicos entre los miembros. Por tanto, si una sociedad ha de desarrollarse, tiene que resolver determinados problemas. En la teoría funcionalista, a los mecanismos de resolución de problemas se les denomina instituciones. Ejemplos de estas instituciones son La familia, la cual ayuda a resolver el problema de suministros de nuevos miembros. Las instituciones económicas, que sirven para alimentar y vestir a la población. Las instituciones políticas, las cuales coordinan las actividades de los diferentes sectores de la sociedad. Las instituciones religiosas, las cuales contribuyen al mantenimiento de los valores básicos. Y la educación, la cual ayuda a resolver el problema de la formación de la juventud. Según Durkley, al igual que ya hiciera él, algunos funcionalistas establecen una analogía con el cuerpo humano. Por ejemplo, la educación está conectada en modos diversos con las instituciones económicas, familiares, políticas y religiosas. Estas instituciones sociales son instituciones que tienen estructura compleja. Si una institución ha de funcionar con eficacia, la gente ha de ser forzada o inducida a cumplir sus roles. Es aquí donde los funcionalistas introducen los conceptos de cultura, de socialización y abandonan la analogía orgánica. Durkheim es sin duda el sociólogo clave de la constitución de la sociología de la educación, como un campo autónomo de análisis social. De hecho, sus pensamientos educativos se conforman como una ruptura epistemológica con la pedagogía de su época. Los pedagogos del siglo XIX consideraban la educación como algo eminentemente individual. Desconectaban el análisis educativo de las condiciones sociales. Tres aspectos de la sociología de Durkheim fueron decisivos para el desarrollo de la sociología funcionalista de la educación. El primero desarrolló la tesis histórica de que las transformaciones en los sistemas educativos eran la consecuencia causal de cambios económicos y sociales externos en la sociedad considerada globalmente. El segundo lugar afirmó que las características específicas de las estructuras educativas y sus contenidos culturales guardaban una fuerte relación con las necesidades de la sociedad. Y en tercer lugar, como consecuencia de la transición de una sociedad mecánica a otra orgánica, se hace precisa una mayor individualización y esto se refleja en los cambios en la pedagogía de la organización escolar. La sociología de la educación de este autor es producto de una crítica de la concepción idealista, de la educación presente en las doctrinas pedagógicas. Su sociología de la educación constituye una prolongación y profundización de su sociología general. Otro autor, person, uno de los hechos que le resulta clave es la modernización, es la revolución educativa. Una de las características fundamentales de esta revolución es la inmensa extensión de la igualdad de oportunidades. Sin embargo, esta igualdad de oportunidades acarrea diferencias de logro por las diferencias individuales en cuanto a habilidades, orientaciones familiares, aspiraciones y actitudes en la familia con respecto a la educación, motivaciones individuales, variaciones en el nivel de interés, en la educación y en el deseo de los alumnos de ser aplicados y trabajar duro. Las diferencias en el logro educativo introducen nuevas formas de desigualdad, dado que las creencias educativas determinan el empleo que se termina por ocupar. La principal función del sistema educativo es legitimar estas desigualdades, lo que se consigue a través del proceso de socialización. La educación extiende la ideología de la igualdad, de oportunidades y del logro. Cuando acceden a la escuela todos los alumnos son tratados del mismo modo, se les asignan los mismos deberes y son evaluados siguiendo criterios objetivos. Gradualmente los alumnos son diferenciados a partir del logro, unos rinden más que otros. Este proceso lleva una jerarquía académica a partir de las clasificaciones y constituye un criterio clave para la asignación de estatus futuros en la sociedad. El sistema escolar desempeña cuatro funciones. Emancipa al niño de su primitiva identidad emotiva con la familia, lo cual es prerequisito de la constitución de una personalidad independiente. Inculca al niño una serie de valores que no puede adquirir en la familia. Diferencia y jerarquiza al alumnado según su rendimiento. Selecciona y distribuye los recursos humanos a partir de la estructura funcional de la sociedad adulta. La hipótesis central de la teoría del capital humano que viene a reforzar este enfoque funcionalista es la de productividad en la educación, demostrada con la rentabilidad de invertir en ella, tanto para la colectividad como para los individuos. La teoría del capital humano tenía un rasgo que provocaba actitudes de rechazo en la izquierda y es el supuesto de que puede considerarse a la fuerza de trabajo como un capital. Cada cual tendrá el grado de capital humano resultado de la inversión en la formación que haya cometido. El tipo de ideal de sociedad meritocrática implica cuatro cosas. Que las posiciones sociales se distribuyen de acuerdo con el mérito y la cualificación. Que la educación formal es el medio principal de adquirir estas cualificaciones. Que para todo individuo la posibilidad de acceder a la educación formal solo depende de sus preferencias y capacidades. Y que estas capacidades intelectuales se distribuyen al azar entre cualesquiera grupos de la población. Este es el enfoque funcionalista. Esperemos que sea un buen parteaguas para este módulo que estaremos retomando.